Regresarás, estoy seguro de que regresarás Estás poniendo pura comodidad, aburrido entre sus lazos La meta es que nos va a engañar, sabes que si eres nuestra mitad Olvídate de ser perdedor, y no olvídate de que yo soy mejor Que me desvendí con el corazón, que no es mía y solo mía y yo Desvídate de ser perdedor, y no olvídate de que yo soy mejor Vete claro que, aunque invente o no, no vas a querer, no La verdad es que me extrañes tanto, no sé